Muy buenos días. Llegamos a Minas Gerais. Estamos exactamente en la ciudad de Belo Horizonte, que es la capital de Minas y de hecho es la sexta ciudad de Brasil por población. Estamos en el centro de la ciudad, en lo que es la Plaza da Liberdade, donde hay todo un circuito cultural gratuito de un montón de museos súper interesantes. Así que vamos a dar una vuelta, vamos a explorar un poquito la ciudad, vamos a disfrutar un poquito del día y a ver si probamos algo, porque hablar de Minas Gerais es hablar de café, de queso, de cosas ricas. Así que vamos a dar una vueltita y disfrutar del día. Gracias. molten zu Belhorizonte es la primera capital planeada de Brasil, es decir, intencionalmente se movió a la capital de Ouro Preto a este lugar. La verdad que la plaza está muy chula, es muy agradable, tiene un montón de sombra, la verdad que para dar un paseo así entre toda la urbe, que es una ciudad la verdad bastante grande, bastante grande, tiene aproximadamente creo unos 2,3 millones de habitantes, para que se den una referencia, no sé si se acuerdan cuando estábamos en Salvador de Bahía, si no me equivoco, ahí tiro el triple, 2,8 millones de habitantes puede ser, vamos a poner el top 5, top 6, sí, de población de Brasil, que es top 6, a ver de memoria, venga, de memoria, sin cortes, el clip sin cortes, a ver, número uno, la más grande, Sao Paulo, número 2, Río de Janeiro, número 3, Brasilia, número 4, Fortaleza, que se pelea con la quinta Salvador, soy un crack, y sexta, y sexta, Belo Horizonte, y séptima, venga, ampliamos la apuesta, Curitiba, casi, es que me vino Curitiba, que estuvimos y era grande, no la vas a acertar ni en pedo, Manaus, Manaus, es que no estuvimos, Curitiba hasta la octava, yo voy registrando más o menos lo que vamos visitando, pero viste, anda ahí, eh, todo esto en cuanto al número de población, Sí, población. No hablamos de, de, eh, ciudades más ricas, ni nada de eso. PIB, nada, nada de eso, pero en cuanto a población, eso, para hacerles una idea, el tamaño, ¿no?, de las ciudades que estamos recorriendo, es gigantesco Brasil. Ya solo esas seis ciudades juntas, ya es casi España. Sí, claro, sí, sí, estamos hablando de más de 2 millones siempre, muchísima gente. Creo que Sao Paulo son 12 millones y pico. Algún día en el futuro visitaremos Sao Paulo. Este de aquí es el Palacio de Liberdade. Aquí en la Plaza de Liberdade, el Palacio de Liberdade, que es el, el palacio del gobierno de Minas Gerais, digamos. Tiene entrada gratuita, igual que todos los museos del circuito cultural. Pequeña o problemita, hoy es lunes. Los lunes los museos, esto ya es como casi internacional, yo creo, en todas partes están cerrados. ¿Te fijaste que en el semáforo, el símbolo es el edificio? Sí. Muy guay. Sí, sí. Bueno, esto está cerrado, es uno de los que queríamos entrar. Museo Memorial Minas Gerais Vale. Os vamos a dejar en la descripción el enlace del gobierno, con todo lo que incluye este circuito Liberdade, porque la verdad es que está muy interesante si venís unos días a Belo Horizonte. Tiene una propuesta cultural. El caso es que como ya sabés, nos queda muy poco tiempo de permiso de estadía en Brasil, así que ya estamos enfrentando los últimos días. Porque para extranjeros hay un máximo de seis meses, y mira como estamos, que nos quedan tres días de visitas, que es lo que tenemos planeado, tres días, y ya después de ahí para Argentina. Ya, volando. O sea, justitos de tiempo, estamos ahí al límite. Por eso que no podemos quedarnos un día más para mañana visitar estos museos aquí. Porque está todo demasiado milimétrico. Ya a estas alturas del viaje, ya no hay rango de... No. Pero la verdad es que estamos muy contentos por cómo aprovechamos estos seis meses. Sí. Para todos los que están sumándose últimamente, de hecho, al canal, un pequeño resumen. Nosotros tenemos seis meses de permiso de estadía, como españoles entramos, y entonces lo que hicimos fue priorizar la mitad norte del país. Porque todo no se puede. Entonces, en la primera etapa en Brasil fue encarar desde Foz de Iguazú directo al litoral. Queríamos calor y queríamos playa. Desde ahí, São Sebastião, Ubatuba, Paraty, todo esto, comenzamos a subir el litoral. Visitamos todo. Río de Janeiro, visitamos Bahía, visitamos todo, hasta llegar como punto más norte de Brasil, Lençois Maranhenses. Que seguía perteneciendo al nordeste del país, pero ese fue como nuestro límite del litoral. Entonces, de ahí, volvimos a bajar, pero esta vez desde el interior de Brasil, conociendo un poquito lo que es el verde, el interior del país. Chapada dos veaderos, Chapada diamantina, visitamos la capital del país, y ahora estamos en Minas Gerais como último estado que vamos a pararnos para visitar. Porque no queríamos irnos sin tocar un poquito de este maravilloso estado. Todo el mundo habla súper bien de aquí. No tenemos mucho más tiempo, pero no queríamos irnos sin meter la patita. Tenemos la ilusión y las ganas de, algún día en el futuro, intentar volver a entrar para visitar un poco del sur de Brasil. Que seis meses solamente tenemos, por eso priorizamos todos esos lugares. Y lo exprimimos lo mejor que pudimos. Sí. Estamos muy felices, conocimos un montón de Brasil. Un montón de lugares. De este continente país, como ellos le dicen. Es enorme, es enorme. Demasiadas cosas para ver en muy poco tiempo, pero la suerte que tenemos es que lo que hemos visto, lo hemos disfrutado. Que es lo importante, ¿no? Sin duda. Vamos para el Mercado Central. Abierto hasta las 6. Bien. Bien. He leído que solo cerró un día el Mercado Central. Está como siempre abierto. 15 minutos andando. Bueno, venga, vale. Es mejor ir andando y esos 5 reales ahorrarlo para tomar algo. Estamos usando el transporte público aquí en Belo Horizonte, la línea de buses, que son 4,50 reales por trayecto. Y la verdad es que tiene bastante frecuencia. Eso sí, se nota que esto está hecho en la Cerrado Curral, hacia alrededores, porque hay unas cuestas que ni en Vigo, ¿eh? O sea... Es muy Vigo, ¿eh? Es muy Vigo. Aquí las cuestas son mucho peores. Sí, hay algunas mucho peor. Nosotros subimos ya con el coche unas subidas que se la banca, ¿eh? Se la banca porque es chiquitito. Hay algunos motorhomes que conocemos que son como micros autobuses. No sé cómo harían acá. No tendrían tampoco espacio en el que quedarse porque lo que encontramos también para estacionar. Después os enseñamos dónde paramos al final, pero es que todo está en cuesta. Entonces es muy incómodo para motorhomes. Sí. Bueno, llegamos al mercado central. ¿De qué año es, Ange? Contanos un poquito, ¿qué es esto? Supone que es de 1929. O sea, hace casi 100 años. Guau. Mucho, ¿eh? Centenario. Y nada, por fuera se ve como un galpón. Parece una estación de buses normal. Sí. A ver qué tiene. El mercado central de Belo Horizonte fue fundado por el perfecto Cristiano Machado en 1929. En aquella época, el mercado era un campo abierto, con barracas simples y funcionaba como un centro de distribución de alimentos y otros productos. Hoy en día, el mercado representa parte de la cultura de Minas, y dando un paseo por él, se pueden encontrar comidas típicas, ricos aromas, artesanías y cultura autóctona en general. Música Bueno, de momento muy interesante el mercado. Yo creo que la palabra es tentador, porque, si bien hay cosas, mira, como de cocina, hay aceitunas, hay de todo, hay condimentos, especias, hay verdulería, de todo, pero lo que más reina son como tiendas de queso, el queso de Minas está por todos lados. Bueno, ya salimos del mercado, se nos abrió el apetito, pero vamos a ir a un sitio a comer que tiene muy buena pinta. Cinco reales, dos pastéis y un refresco, una de queso y otra de carne, tiene muy buena pinta, hecha al momento, es hiper barato, cinco reales es como 80 céntimos, más o menos, 90 céntimos, espectacular, ¿eh? Está de queso, está caliente, ¿eh? Sí, ya lo sé, que acabamos de decir que estamos buscando para comer, pero seguramente tengamos que agarrar un colectivo, nos lleve media horita a llegar, así que es un temtem pie rápido para degustar. Está buena, ¿no? Está muy buena. De queso, me parece ultra barato. ¿No? Está muy buena. Está haciendo el caldo de cana, o sea, es zumo de la caña de azúcar, eso lo vimos por todo el país, siempre hay un puestecito en cada plaza de caldo de cana. Sí, no lo mostramos nunca, pero es que realmente todavía no lo probamos, llevamos seis meses en el país casi, y vimos por todo el país caldo de cana y nunca todavía lo probamos. Ya lo vamos a probar, antes de salir hay que probar un caldo de cana, pero es interesante ver cómo lo hace, ¿eh? La máquina está muy buena. Está ya. La máquina está muy buena. Parece que empezamos con una sopita de degustación, buenísimo. Yo me la perdí, ¿qué le echaron, Ange, que vos estabas cuando la prepararon? Un poquito de pimienta. Miñariño. Miñariño. Eh, pruéla. ¿Está muy? Tienes que hacer panela. Ok. Eso, que había ido al baño y vinieron y prepararon acá en este cuenquito, que por cierto en el mercado central yo vi, vendían muchísimos de estos de lata, que en Argentina a mí me suena de toda la vida, que lo usan para el mate. Un poco más grande, de lata y para el mate también. Y nada, a ver qué tal las sopitas. Tiene picante, ¿no? Le eché doble en el tuyo. Doble. Mmm, qué bueno. Me hace acordar a la polenta, ¿eh? Más que a fideos de sopa. Sí, no, no, es de fideos. ¿No? Parece polenta. Está muy bueno. No pica, ¿eh? ¿Te acuerdas de lo que pedimos? Sí. Eh, para vos, mineiriño, que es típico acá, pero creo que es un poco de costilla, ¿no? No sé, es algo de carne, no me acuerdo uno de los ingredientes. Y para mí, dobradiña, que eso sí que nos lo habían recomendado mucho en comentarios, dobradiña de feijoada, de feijón blanco. Así que a ver qué tal. Trae un poco de todo, tiene muy buena presentación, me gusta cómo están haciendo las cosas. Qué buena pinta, ¿no? Justo. A ver, voy a probar esto. Es como salchicha, pero como un puré. Lingüiza. No sé de qué es el puré. No sé, pero está muy bueno. Está bueno. Y esto sí que es como una costilla, como una salsa, como si fuera salsa barbacoa, pero dulce. Tiene buena pinta, ¿eh? A ver. Está bueno. Te va a gustar. Sí. Bueno, ya volvimos a la furgo. Acá nos estamos quedando en esta plaza. Miren, está ahí la camioneta y esta es la plaza, el parking, donde nos estamos quedando. Sí, es un punto de Ioverlander que encontramos. Ahí está la policía. Aquí hay un club de tenis que, de hecho, por las mañanas se llena de gente y los fines de semana, al parecer, todo este parking está lleno. Es bastante inclinado. El punto en el que estamos es como lo más plano. Pero es que toda la ciudad es inclinada y además de eso, tienen todo zona hora. O sea, muy complicado para aparcar y nuestro motorjón aún bueno porque son 6 metros de largo, ya veis, y nos vamos metiendo ahí un poco por todas partes. Pero hay que ser conscientes que si tenés una furgo un poquito más que 6 metros, incluso maniobrando en esta plaza lo vas a tener complicado. Pero en general, es toda la ciudad así bastante sube y baja, que está linda, está divertida para pasearla. No sé cómo será en el día a día la subida y la bajada. Bueno, aprender a conducir aquí tiene que ser toda una experiencia. Bueno, sí, porque el colectivo se estaba metiendo en cada cruce, en cada bajada, subida, iba en primera el bus. Bueno, la verdad es que... Sí, eso que iba a añadir yo de los colectivos. Como veis, justo detrás de la furgo hay autobuses, que son los que van al centro. O sea, nos vino muy bien dejar ahí la furgo e irnos al centro. Porque aquí por el día, por la noche se vacía un poco, pero por el día de verdad que hay mucho movimiento de gente para el club y aquí a la de la policía. O sea que... Sí. Bueno, nosotros nos vamos a mover ahora. Vamos a visitar un siguiente punto que tenemos ahí en mente. Sí. Aquí al ladito es una plaza con unas vistas bonitas, dicen. Así que vamos a pasar por allí antes de ya continuar ruta hacia el siguiente destino. Eso. Bueno, ya llegamos. Estamos en un parque. Estamos en lo que era antiguamente nombrada como la plaza Gobernador Israel Piñeiro, ¿no? Sí. Pero fue rebautizada. ¿Por qué, Anche? Fue rebautizada como Plaza do Papa, porque aquí estuvo el Papa Juan Pablo II en 1980. Entonces ahora es conocida como la Plaza del Papa. Y tiene unas vistas a ver el horizonte muy bonitas. Qué chuladas las vistas, ¿eh? Se ve toda la ciudad. Guau. Aquí se aprecia lo grande que es Belo Horizonte, ¿no? Sí. Lo que comentábamos antes de que era la sexta ciudad y tanto. Mira para ahí. Es enorme. Es que se ve enorme, ¿eh? La verdad es que estuvimos ahora dando vuelta más o menos en las zonas principales. Y bueno, se veía como una ciudad grande, pero no sos consciente del tamaño que tiene. Desde acá impone. Esta ciudad lo que tiene es la avenida rodoviaria, que es como una avenida que da la vuelta a todo alrededor de lo que viene siendo el microcentro, ¿no? La zona de comercios y todo eso. Está como muy delimitada esas zonas, que fue la que nosotros visitamos en realidad. Pero fuera de esa avenida, es como si fuera la M30, por ejemplo. De Madrid. Se expande el resto de la ciudad. La zona de comercios y todo eso. Estábamos pensando cómo tiene que haber sido impresionante cuando vino aquí el Papa Juan Pablo II, porque realmente estamos viendo la plaza y está súper linda. Tiene zonas de verde para tirarte a montar un picnic, a ver el atardecer. Si venís con alguien, te tiras una mantita. Muy lindo para pasar el día. Pero lo que es congregar a tanta gente como la que mueve el Papa. Ya. ¿No? No hay tanto espacio. No hay tanto espacio. Se tuvo que haber colapsado esto. Sí. Tiene que haber sido algo impresionante. Esto que veis aquí atrás. La Serra do Curral. Que también tiene un parque y también tiene un mirador. Que tiene muy buena pinta, la verdad. Nosotros ya llegábamos para el cierre y ya no nos da tiempo a entrar. Pero es también un punto interesante porque al parecer las vistas también son muy lindas. Y tiene como unos senderos para hacer. Está guay. Sí. Pero no se confíen porque a nosotros nos agarró pensándolo a las 4 de la tarde y es justamente cuando cierra, ¿no? Cierra a las 5 pero el último acceso a las 4. Te dejan pasar solo hasta las 4. Claro. O sea, no vale para ver el atardecer. Estoy fijando también que es una ciudad muy verde. ¿Te diste cuenta? Que hay árboles por todas partes. Incluso en el centro. Bueno, me impacta estar tan al borde de la sierra. Eso sí, me gusta mucho. Está muy bonito. Bueno, continuamos ruta. Nos vamos hacia el último punto que vamos a visitar aquí en Belo Horizonte. Belo Horizonte que se llama Pampuya. Es una laguna y tiene ahí unas construcciones interesantes que queremos ver. A ver si llegamos a tiempo porque son las 5 de la tarde y tenemos 40 minutos hasta allí y atravesando toda la ciudad. Y bueno, llegaremos con luz pero no demasiado. Nos comimos un atasco bastante importante y se nos está yendo el atardecer en la cara. Lo estamos disfrutando. Pero desde el coche. Desde el coche. En el horizonte. Oh, mira, mira, mira para ahí. Mira, qué bonito. Bueno, llegamos con luz. Para mí es totalmente un éxito. No me lo creía. Con el atasco que tuvimos yo pensé que ya íbamos a llegar de noche. Así que nada, un éxito. Estamos en Pampuya. Que concretamente estamos en la laguna de Pampuya. Es básicamente un lago artificial que montaron. Muy lindo, mira. Color verdoso. Hermoso por ahí. Sí, vamos a dar una vueltita y hay un par de puntos más también que son interesantes que les vamos a mostrar. Y nada, contentos porque tenemos luz todavía para echar un ojo acá a lo que hay. Esta laguna de Pampuya es bastante grande, pero nosotros vinimos a este punto de aquí a ver esta estructura que tienen aquí, que no sé si adivinan qué será. ¿Qué será? Pues esta estructura que tenemos aquí es la iglesia de San Francisco de Asís, obra de Oscar Niemeyer, claramente. Y la peculiaridad que tiene es que pasaron 14 años hasta que la iglesia aceptó esto como lugar de culto, debido a que era tan moderna que no les cuadraba nada. Y por cierto, dicen, es una leyenda, dicen que Oscar Niemeyer durante su vida fue ocultando detrás de sus obras símbolos o guiños a los partidos comunistas. Acá dicen que se puede ver acá como un martillo en esta parte lateral. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen en esta leyenda? ¿Ven acá signos ocultos comunistas? ¿Vos qué crees? Nosotros nos vamos a reservar nuestra opinión. No sabemos. ¿Se ve algo? Es pequeñita, ¿eh? Tiene tipo, no sé, 10 filas de bancos. Y poco más. Pero muy bonita, me gusta. Piensa en que haya aquí una misa y con todo este fondo. Muy bonita. Muy bonita la combinación, ¿no? Me gusta, sí. Estoy viendo aquí en el mapa y es muy grande esta laguna, ¿eh? Mira. Estábamos aquí en Belo Horizonte. Para ver qué enfoque. Ahí está. Aquí estábamos. Ahora estamos aquí en este puntito de aquí. Pero mira, mira. Es grandísima. Ah, bueno. Grandísima. Estamos aquí en la puntita de la iglesia. Y ahí enfrente hay un museo de artes, hay varias construcciones. Todo el complejo arquitectónico es de obra de Oscar Niemeyer. O sea, además de la iglesia, diseñó lo que es toda la estructura de la laguna y todo lo que comprende. El museo de artes y otras edificaciones que hay. Ah, todo, mira. Claro. Ay, qué buena. La verdad es que Oscar Niemeyer, después de haber recorrido Brasil, vemos que fue sembrando durante toda su vida, por todas partes de Brasil, sus obras, dejó un legazgo muy grande para Brasil, ¿no? Sí, sí. Ese debe ser el estadio de Mineirao, ¿no? Ese que se ve ahí al fondo. ¿El del Club Atlético Mineirao? Mira, sí. Ay, sí. Ese no es. Esperate, esperate, esperate que acá, dato gigante que tenemos que dar. Acá le propinaron la derrota más grande de todos los mundiales a Brasil. Si no me equivoco, fue la más grande de todos los. Sí, 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 fue aquí. El 7-1 que le mandó Alemania a nuestros hermanos brasileños. Mirá, curioso, ¿eh? Ahí nos decían en comentarios a ver si podíamos asistir a un jogo en Minas. Había dicho un chico. Sí, habían dicho, a ver si pueden ir a ver el ambiente, porque Minas tiene mucha pasión por el fútbol también. Nos vamos a quedar con las ganas. No tenemos tiempo para asistir a un juego. Pero en Brasil se vive mucho el fútbol y nos hubiese gustado. También el Fluminense, el Flamengo. Son grandes equipos que siempre tuvieron representación en la Libertadores, que es la Champions de Sudamérica. Y tenemos pendiente, ¿eh? En el futuro, algún juego en Brasil. Ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.